Con 23 nos quedan algunos minutos amigos para compartir con usted y vamos a mostrarle y hablar ahora de la importante y fundamental ayuda que otorga el programa CUNAMAS. Por ejemplo, vamos a ver algunos importantes ejemplos. Veamos el ejemplo de algunas madres que ya tienen, por ejemplo, donde dejar a sus pequeños, donde además de alimentarlos, aprenden a socializarse entre ellos. Dicho programa interviene en 542 distritos a nivel nacional. Cada mañana Flor de Lina camina varias cuadras desde su casa hasta este centro infantil de atención integral de CUNAMAS, ubicado en la parte alta de este cerro de Carabahillo. Trae a Dalliro, su pequeño de dos años, quien comparte una amplia jornada de ocho horas de juego y aprendizaje con otros amiguitos de su misma edad. Sí, yo trabajo en restaurante, trabajo y lo dejo acá todos los días de lunes a viernes. Me dejo todos los días y de acá ya me lo recogen, me hacen el favor de recogerlo a mis hermanos y a él normal se queda. ¿Dónde trabaja tu mamá? Abajo. ¿Qué haces tu mamá? Trabajando. ¿Qué opinas? Arocopollo. ¿Qué más? Arocopollo. Al igual que Dalliro y su mamá, llega Ana con la más pequeña de sus cuatro hijos. Fernanda. ¿Qué tiempo tiene? Un año y ocho meses. Cuénteme, señora Ana, díganos, ¿qué le parece el cuidado que le brindan aquí a su pequeña, no? Sí, le atiende bien, le atiende bien la señorita que le cuida. Doña Norma y su pequeño Dairon llegan a la misma hora, mientras Luciana, Jair, Marcos, Lisset, Maylin y otros niños del asentamiento humano Nueva Juventud inician el día desayunando. Yo ya voy a acabar, ¿ah? A ver ustedes. Yo ya voy a acabar, ¿ah? Voy a ganar. Este programa social es tan joven como los propios beneficiarios. Cumple dos años y el balance es positivo, pues cada vez llega a más pequeños de zonas de pobreza y pobreza extrema. Hoy día tenemos una población beneficiaria superior a 90 mil niños, niñas y niños menores de 36 meses de edad, incluyendo madres gestantes. CUNAMAS trabaja con dos modalidades de servicio, el de cuidado diurno, que es un servicio como el que estamos hoy día aquí en Carabahillo, y también tenemos una modalidad de servicio de acompañamiento a familias en zonas rurales. CUNAMAS interviene en 542 distritos a nivel nacional. La infraestructura con la que se han equipado los locales permite a los niños un mejor desarrollo. El niño y la niña juegan a roles, ¿no? Ahí el desarrollo de los aspectos emocionales, sociales son importantes. Entonces el niño tiene a sus bebés, el niño puede jugar y la niña, ¿no? Ambos pueden jugar a la cocinita, ¿no? Tenemos todo un material y un equipamiento de cocina, ¿no? Una cocinada simulada en madera, que son con materiales nuevamente que cumplen normas técnicas y seguras para los niños. Los centros infantiles de atención integral están ubicados en zonas de pobreza y pobreza extrema. A nivel nacional hay más de 5.000 establecimientos donde se atiende a los menores de entre 6 meses a 3 años. Las cuidadoras son prácticamente las segundas madres de todos estos pequeños. Les enseño a caminar, a gasear, los estimulo desde los 6 mesesitos. Prácticamente eres su segunda mamá. Sí, ya todos me dicen mamá, mamá, ¿no? Y sí, como que un poco también despegarnos ya este mes, nomás están conmigo, de ahí pasan a caminantes. Ellas además les cuentan cuentos, les cantan, los hacean, los alimentan y disipan así. La tristeza que puede significar para un niño estar lejos de casa por algunas horas. Ellas, bueno, tienen que pasar por un perfil, evidentemente, ¿no? Cumplir una edad que va de 21 a 45 años de edad. Tienen que saber leer y escribir y tener primaria completa. Pasan por un proceso de capacitación, de inducción al inicio, antes de iniciar, digamos, sus funciones. Por ello hay motivos de sobra para que los niños de Cunamás estén contentos mientras sus madres trabajan. Estos días han ensayado la canción de cumpleaños dedicado al programa social. En este segundo aniversario celebraron así. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!